hola buenas tardes bueno quería seguir con los consejos sobre los perfiles de linkedin y una de las cosas que les quería decir es que es importante personalizar la url entre otras cosas por ejemplo vamos acá voy a view profile ya estoy viendo mi perfil bueno ven que mi url es leandro prada bueno la url original de linkedin es una combinación de tu nombre letras y números difícil de recordar por lo que es importante que traten de buscar un algo fácil de recordar y único representativo yo en este caso por ejemplo tengo mi nombre y apellido eso lo hacemos yendo a view profile y vamos acá edit public profile url no sé cómo es en español si tienen en español después lo vemos bueno acá en el lapicito eligen que quieren que se vea después del barraín y linkedin les va a decir si está disponible o no y bueno si no elegirán elegirán otra cosa similar y algo que sea fácil de recordar como dije antes además en esta página pueden elegir qué es lo que pueden ver las personas la visibilidad pública de tu perfil por ejemplo acá la foto que sólo la vean tus contactos que sólo la vea tu red que es contacto y contacto de contacto todos los miembros linkedin o público o sea si alguien te busca en google también la va a poder ver la foto y además otras cosas dentro de tu perfil que puedes elegir que se vean o que no se vean eso de acuerdo a la necesidad y gusto de cada uno otra de las cosas que les quería decir es que hay que personalizar esta imagen de acá que viene una imagen azul con una red de linkedin pongan algo que sea significativo nuevamente de lo que hacen de lo que les gustaría hacer no sé si yo por ejemplo quiero ser tester de juegos y todavía no tengo experiencia no se pongan algo una imagen que sea como el juego que les gusta o no sé algo que sea significativo de lo que hacen o quieren hacer o quieren vender en mi caso por ejemplo puse una imagen con los colores en composición como se diga con el fondo de mi foto y en la dirección url de mi página web con respecto a la foto lo que se más recomienda es que sea de frente traten de que sea una imagen agradable sonriendo algo no sé que me llame a hablar con vos la sonrisa es algo que transmite mucho yo trabajé en un call center un año y una de las cosas que nos decían era antes de atender sonreí eso cambia 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 bastante el la predisposición del otro también después acá esta es una nueva en el nombre lo que les quería decir pongan su nombre no pongan asterisco estrellita guiones lo que hacen todo eso además de que está prohibido en linkedin queda 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 feo abarrotado no suma la verdad que no suma luego tenemos esta nueva esta nueva característica de linkedin que nos permite pronunciar nuestro nombre yo en este caso solamente pronuncié mi nombre en español y en inglés para que la gente no tenga dificultad si se preguntan cómo cómo se dice mi nombre pero podría por ejemplo decir soy leo prada y ayudo a la gente haciendo páginas web para que tengan presencia online o ayuda a la gente con sus perfiles de linkedin o trabajo en una compañía que desarrolla aplicaciones de autoservicio como ibrs multilinguaje que es lo que tengo más abajo inicialmente está pensado como para que digas tu nombre pero bueno podrían quizás decir alguna otra cosa después esta línea esta línea es muy importante porque es lo que se ve cada vez que no sé comentas en el en alguien hace un poste vos comentas todos los que ven tu comentario van a ver tu nombre y esta línea entera o parte de la línea si es muy larga tiene una limitación así que lo que tienen que hacer es pensarlo bien e ir modificándolo de acuerdo a lo que al estadio en el que están no en su carrera en su carrera en su vida yo lo he ido mejorando en sucesivas iteraciones hasta llegar a esto digamos que creo que resume bien lo que lo que lo que hago hoy en día después en línea con eso acá en about ven que tenemos más espacio yo traté de explicar un poco más lo que lo que dice la línea debajo de mi nombre también podría ponernos otras cosas otros gustos personales y demás una sección muy importante es feature o destacados donde pueden destacar algunos posteos que ustedes hayan hecho que va a ser de lo primero que las personas vean luego de tu nombre si es que siguen digamos si es que les interesó tu perfil y iban bajando en cuanto a la experiencia personal lo que yo creo es que hay que tomarte el tiempo de filtrarlo pensarlo bien y poner la experiencia no sólo la más reciente sino la más importante para lo que yo quiero hacer para lo que yo quiero hacer si trabajé de cadete hace 20 años durante seis meses en algo que no tiene nada que ver con lo que quiero hacer no me suma mucho digamos al perfil y lo único que hace es sumar letras y palabras que a la gente aburren y no lo van a ver ahora si hace 20 años yo trabajé como por ejemplo yo hace 15 años no sé cuánto trabajé de corresponsal y ahora estoy tratando de conseguir un trabajo como traductor para un diario por ejemplo eso sí me va a servir entonces lo tengo que dejar pensando en cómo me va a ayudar a conseguir eso que quiero hacer y por qué estoy en linkedin digamos linkedin no es facebook no es para hacer amigos la mayoría de las personas están en linkedin para hacer negocio para conseguir trabajo o ambos para aprender también linkedin tiene muchos cursos gratis bueno creo que eso es todo lo que les quería decir espero que les haya servido el vídeo y bueno nos vemos en el próximo lo que nos vemos en el próximo vídeo